Transvía con destino San Rafael y Segoce. Con su vida a las 14 horas. ¿No estaban prohibidos los maridos? Los maridos sí, pero yo soy antiguo alumno. ¡Para ayudarlo, eh! ¡Venga, dame la mochila! ¡No lo sé! ¡Pero si dicen que van a venir 37! Si quieres te leo las adhesiones. ¡Hay 29! ¡Pues yo estoy por irme! ¡Más vale estar solos que mal acompañados! Pues mira, estamos mal acompañados. Y con los niños, además. Ni que me fuera a América, ¿eh? Puedes ir a América donde quieras, pero conmigo. Todo esto me parece un disparate. A ti todo lo que yo hago te parece un disparate y no hago nada. Estamos haciendo un papelón. ¿Te parece un papelón que venga yo aquí a despedirte encima o qué? No quiero discutir delante de los niños. Déjate en cuidado con el gas y el teléfono. Te quedas de más de casa, ¿eh? ¡El borral! ¡Vamos! ¡No me quiero perder el viaje! ¡Vamos! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, mamá! ¡Carola! ¡Carol! 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 ¿Sigues en el banco, José Ramón? ¿Qué remedio? No te quejes. Hoy día no es fácil estar en nómina. ¿En nómina? Es difícil hacerse rico. ¡Hombre! Es que si todos queremos ser ricos. ¿Desde cuándo no montáis en bici? ¡Uy! Yo monto todas las semanas. Pues tendrás que enseñarnos. Dicen que es muy bueno para la celulitis. Yo desde el último veraneo en Santander. En Estados Unidos los trenes son mucho más rápidos. Y hay más indios. Siempre ha sido muy graciosa. Tenemos que hacer exactamente lo que hicimos entonces. ¿Alguien se acuerda? Yo... Es que he traído el diario de mi hermana. Estás igual, igual, igual. Estoy más gordo. Pues si digo la Teresa. Tú estás más gordo y más pelo. Vaya, hombre. El otro día leí un artículo tuyo. Me parece escrito por una mujer. ¿Ah, no? Las mujeres no saben de política. ¿Te refieres a Golda Meier? No, no, no. Tú ya me entiendes. Ana, estás muy callada. Es la emoción de tenerte cerca, Castro. Mujer. ¿Nos vamos a llevar bien o mal? ¿Cómo nos llevábamos entonces? No, no, no... ¡No, no! No, no es nada. No. No, no. No.